El Congreso de Michoacán lució desierto este 2 de enero, los legisladores se tomaron unos días de azueto antes de empezar a desahogar la agenda legislativa del 2013. Los diputados volverán a la curul el 14 de enero, informó el diputado del PANAL, Sarbelio Molina Vélez, el único que se encontraba en su cubículo de Palacio Legislativo. No son vacaciones, defendió. Yo quiero dejar muy en claro que no se vaya a pensar que son vacaciones, que van a decir, bueno, los diputados ahora ya se pusieron vacaciones oficiales de ninguna manera. En principio se trata de darle mayor trabajo a las comisiones, que en este tiempo las comisiones estarán sesionando para que en los periodos, en los dos periodos, puedan presentarse las iniciativas, los decretos, las reformas. El 14 de enero habrá sesión para cerrar el primer año legislativo y el 15 de enero arrancará el segundo año legal de la 72 legislatura. Sarbelio Molina dijo que este 2013 trabajarán por periodos para no desatender los municipios. Y por otro lado también para que los diputados que ganaron por mayoría los distritos tengan oportunidad también de recorrer sus distritos, de ir a pagar lo que se comprometieron de regresar, de estar al pendiente de las demandas. Los que somos plurinominales, bueno, pues yo digo que la tenemos más difícil porque no representamos un distrito, sino representamos a todo el Estado. Sea lo que este año será intenso en términos de desahogo de nuevos proyectos legislativos. Hay que recordar que hubo una reforma a la ley orgánica del propio Congreso, entonces este 2013 volvemos a los periodos legislativos. Esto que quiere decir que estaremos iniciando en el mes de febrero el primer periodo para terminarlo en el mes de julio y arrancar un segundo periodo en el mes de septiembre y terminarlo en diciembre. En las instalaciones del Congreso solo se encontraba el personal de comunicación y seguridad, el resto de oficinas permanecen cerradas. Con información de Dulce Arriaga Informa, Guasar TV